Hola a todos y bienvenidos a un nuevo unboxing hoy os traigo un inhibidor de llamadas sé que anteriormente ya os traje uno que lo pondré en los enlaces de final poner el vídeo para que quien lo quiera ver el tema es que aquel que traje que ya lo viste y lo comenté sirve para llamadas y para 3g pero en la época en la que estamos al menos en la época en la que estoy grabando este vídeo existe ya el 4g y estamos casi a punto de llegar al 5g todavía falta todavía unos cuantos años de desarrollo pero bueno estamos ya dando pasos hacia allí entonces claro el anterior que solamente era para 4g para 3g todos los móviles que tengan 4g que son actualmente prácticamente la mayoría no sirve ya que el 4g es va por otras vías que no puede bloquear y además para llamadas existe un protocolo llamado vo lte que son llamadas de voz sobre 4g entonces el otro aparato el otro inhibidor a todos los móviles que sean de 4g no puede bloquear ni llamadas ni tampoco datos por lo tanto se queda únicamente para móviles antiguos como es el caso del mío que al final mío tiene creo que tres años y en aquel entonces lo compré bastante barato en tampoco me hacía falta mucha potencia de móvil y no tenía 4g se queda con 3g que para mí va de sobra porque si no estoy siempre conectado al wifi a mí me 3g me da igual pero claro actualmente todos los móviles que se compran a día de hoy ya van con control 4g y me parece que hay algunos ya con 5g aunque todavía no esté no esté habilitado de acuerdo pero me parece que ya están los guaje y los apple si no me si no recuerdo mal no me equivoco me parece que ya llevan modem 5g otra cosa en las compañías pero bueno eso es otro cantar así que nada que me enrollo este inhibidor sí que vale para 4g y también para bote de acuerdo evidentemente es un poco más grande más potente y demás así que nada vamos a abrirlo y yo bueno mientras lo abro comentaros también lo que esto lo han cerrado con ganas comentaros lo que os dije en el anterior bueno en un boxing del otro depende en qué país residáis puede estar prohibido para para digamos para particulares solamente es válido para empresas que sean del gobierno pues por ejemplo algunos institutos universidades ayuntamientos igual el propio senado también puede tener policías por supuesto pero para personas digamos personas de a pie no la normativa es bien clara está terminantemente prohibido y además en el caso de que te pillen puede haber una multa gorda muy gorda así que tendré cuidado que no me piden si la da que lo han cerrado con con ganas más o menos ya va abriéndose si es que tengo que rajar por todos lados vale poco a poco va dando señales a ver que es que se me queda la mesa pequeña la caja es bastante grande la verdad esperad un momentito voy a sacarlo de aquí lo rompo fuera de cámara porque tengo más espacio así no me lío no le golpeo al trípode y estoy un poco más cómodo vale por fin la caja voy a quitar las tijeras que ya no me sirven queda un poco de cartón por aquí vale la caja viene bastante aplastada por las esquinas la verdad que en el viaje no lo han tratado demasiado bien me parece bueno en el antiguo vídeo no os lo comenté pero el inhibidor de 3g me vino de china este no me ha venido de china me ha venido de rumanía la página web en la que lo compré es la misma pero depende del producto viene de un país u otro no sé de qué depende igual en china este no existe o por lo que sea la web pues tiene algún acuerdo con rumanía para este producto en concreto eso ya ni lo sé ni me importa la verdad así que nada vamos a abrirlo la caja como veis es bastante más grande que la anterior y el aparato también evidentemente vale es todo más grande las antenas también son más grandes además viene 5 antenas vale las antenas las he dejado por aquí vale me parece que este enchufe no es no me puede valer a mí este enchufe no es el europeo o sea bueno perdón no es el de españa porque en europa cada país tiene puede tener uno diferente así que no sé cómo coño lo voy a cargar espero que venga con carga y bueno pues es curioso porque este no viene para cargar por usb entonces será otro voltaje efectivamente 12 voltios a 2 amperios casi nada pues entonces me hará falta un adaptador que me parece que tengo alguno tengo que revisarlo pero si me suena que tengo alguno vale y el aparato en cuestión ostia que grande es esto joder y encima pesa no sé si tiene algo más vamos a quitar espuma no, no tiene más ni manueles ni nada a ver, quieto así vale la caja la vamos a quitar porque es bastante grande bueno la vamos a dejar así vale pues vamos a echarle un vistacillo tenemos el conector para cargar esto no tengo ni idea bueno están todos en on ah bueno sean las diferentes antenas 5 antenas 5 bueno me imagino que tenga que lo normal es que estén todas encendidas no lo sé las antenas no te dice nada de ellas es decir en el otro te ponía eran 3 antenas y lo tengo por aquí mira os voy a enseñar para que podáis ver la comparación un momentito que lo tengo aquí a mano y ya que estoy os lo enseño vale fijaros la diferencia o sea tanto de grosor o sea el menos por donde lo mires la diferencia es abismal de acuerdo entonces bueno en el otro en el 3G ves os ponía cada antena era pues para una operación distinta en cambio este no te pone nada te pone únicamente líneas como de mayor o menor potencia posiblemente sea eso para la potencia vamos a ver nada por aquí cargar y power potencia y esto a ver si lo veo con la luz creo que tiene un ventilador dentro o sea que esto se va a calentar pero bien no la verdad que tiene bastante bastantes agujeros para que se refrigere pues vale vamos a empezar a bueno esto lo voy a apartar un poquito vamos a empezar a poner las antenas en las antenas me imagino que tampoco habrá ningún dibujo ni nada que identifique una cosa u otra vamos a ver si si que si que vienen dibujitos fijaos vale pues tengo que mirar joder prefiero que pusieran números por ejemplo ahora tengo que mirar cual es la más pequeña la más pequeña es esta que está aquí vamos a ver ahora la siguiente es puede ser esta no a ver si le he puesto mal no no va bien va bien vale eh si la siguiente es esta la siguiente ahora puede ser si es esta yo prefiero que pusieran números o letras mirad cual es más grande a ver si fueran números si cojo el 3 ya se donde tienen que ir no tengo que comparar con ninguno no se si los estoy poniendo bien la verdad que esto de las líneas es un punto negativo lo veo yo vamos a ver si yo creo que ya vale pues en un principio si le doy aquí a on tendría que encenderse algo vale se ha encendido como podéis comprobar el ventilador no escucha a ver si el ventilador si que se ha puesto a girar voy a encercarlo mucho a la cámara a ver si podéis escuchar el ventilador girar vale eh es pequeño entonces no hace mucho ruido pero si que está ahí y además se han encendido todas las lucecitas ah claro supongo que tendrá que ver con esto voy a coger un destornillador y voy a revisar a ver si modificándolos se puede cambiar las luces vamos a ver vamos a cambiar el 5 por ejemplo 5 cambiado ah no el 5 es el 1 cojonudo vale pues ya veis a ver un poco de sombra ya veis que se han apagado todos menos el 1 o sea que están invertidos básicamente sí efectivamente están invertidos este lo voy a apagar y voy a poner el 1 entonces ahora entiendo que será el 5 efectivamente se ha apagado el 5 vale vuelvo a apagarlo a ver ahí vale esto ya se está empezando a calentar un poquito pero tampoco es demasiado la verdad que claro lo acabo de encender vale pues lo voy a apagar y ahora voy a probar con mi móvil que bueno que el móvil tengo el mismo que hice el unboxing del 3G entonces si con el 3G funcionaba con este tiene que funcionar igual o mejor entonces bueno tampoco vais a ver mucha diferencia un momentito vale pues lo tengo aquí voy a dar un poco de zoom para enganchar justamente lo que interesa me he pasado un poquito para atrás a ver si enfoca no quiero enfocar vale ahora si enfoca vale pues ya sabéis que tienes que mirar la zona del 3G la cobertura así que nada voy a darle a encender encendido está se ha puesto a girar además y ahora pues bueno en teoría ya ha bajado un punto de cuatro posibles vale recuerdo que con el otro aparato el de 3G también hacía lo mismo bajó un poco pero seguía en principio poniendo que tiene cobertura que realmente luego no tenía probé internet y no hacía nada probé a llamar tampoco y mandé un whatsapp y lo mismo no salía así que nada voy ah bueno voy a tirar el zoom para atrás y voy a intentar tirar internet vamos a ver bueno estaba la página cargada voy a quitarlo vale ahora si que está cargando la página bueno lo está intentando y no funciona como veis si que ha intentado cargar un poco de acuerdo pero se ha quedado ahí de acuerdo entonces con los datos al menos ya el funcionamiento es bueno vale ahora voy a probar la llamada como hice otra vez llamo a casa pongo el altavoz de manos libres vamos para que se pueda escuchar si realmente está llamando vale no hace nada ahora tendría que salir un mensaje de que ha dado error ahí está las llamadas normales están limitadas por el control de acceso ha dado error vamos a ver y ahora toca el momento whatsapp envío y como podéis comprobar no hay envío se ha quedado tal cual de acuerdo pues ahora lo que voy a hacer es desconectar el aparato un momentito vale bueno como veis aún así tiene señal o sea tiene cobertura me dice como que tiene cobertura lo más curioso así que nada ahora lo que voy a hacer es apagarlo de acuerdo ahora está encendido apagado está off y ahora vamos a internet entra y dicho vale no está muy por la labor no no me conecta igual le he dado demasiado rápido y te ha dado un poquito más en en cargar bueno ahora acaba de poner 3G vale sí ya ha cargado me ha puesto G normal a ver si lo veis antes de que se quite ahí lo veis G en vez de 3G pero bueno esto hasta que se vaya limpiando los canales de información y este y este operativo entonces esto por ejemplo funciona vale lo quito esto ya afuera vale pues el aparato vamos ya habéis visto que el funcionamiento es buenísimo además es rápido nada más lo enciendo pruebo ya internet y ya casca lo único que me parece un poco negativo es el tamaño evidentemente es normal que sea grande ya que tiene mucha tecnología dentro pero bueno pues eso es un poco engorro y luego las 5 antenas con lo grandes que son es que encima cada uno va hasta apuntando a donde le da la gana o sea si tendrían que estar bueno más menos pero probamos pero bueno me da igual que las antenas estén cada uno apuntado a un sitio mientras funcione eso sí son 5 antenas y ya son mucho más largas que el de 3G entonces mucho más cuidado tengo que tener con dañarlo con golpes y demás pero bueno lo importante es que funciona ahora tendría que probarlo con móviles 4G que yo no tengo porque ya os he comentado que es un poco antiguo que mientras funcione yo no tengo necesidad de comprar un nuevo así que nada cuando lo pruebe con 4G pues a lo mejor hago un review y os cuento un poco mi experiencia pues ya usándolo con más móviles más tipos de móviles con nuevas tecnologías y demás y pues nada para daros un poco mi opinión de cómo funciona así que nada espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente un fuerte abrazo amigo hasta pronto chau